¿Qué tal mis amigos de Montiel TV? Les saluda su amigo Emilio Montiel Y en esta ocasión quiero invitarlos para que me acompañen a ver esta película O este estreno de esta película que vamos a ver en estos momentos Que se llama Veneno en la Sangre Que hicimos aquí en el Charco Azul Jalisco y sus alrededores Muchísimas gracias a todos ustedes, a todas las personas de Coatitlán, de aquí del Charco Azul Por abriendo las puertas y brindarnos toda su espiritualidad, las comidas, todo muy hermoso Y pues quiero que disfruten la película junto conmigo En estos momentos lo van a pasar por mi canal de Montiel TV en YouTube Y pues bien agradecido con todas las familias, con todas las familias Y también un saludo muy, pero muy, muy en especial para las personas o la familia Cepeda Que es la señora Raquel y el señor Felipe que nos dieron la hospitalidad ahí en su casa Comidas, desayunos, cenas Muy agradecido con la señora Raquel El cual que Dios me las cuide siempre a toda la familia Y como les vuelvo a repetir, no se van a arrepentir Una película muy bonita que lleva el título de Veneno en la Sangre Con varios actores y varias actrices Y pues recuerden suscribirse a mi canal Sonar la campanita Y darle dedito para arriba Su amigo Emilio Montiel se la recomienda Y que la disfruten junto conmigo Así que a traer las palomitas Que Dios me los cuida y me los bendiga Emilio Montiel de Montiel TV Veneno en la Sangre Y que Dios me los cuide y me los cuide y me los cuide y me los cuide Alejandro, por piedad, ¿quién te pedo que me mataras? Dime, yo dolaré la oferta Me contrató tu esposa Ya no te soporta Me dio una buena cantidad Y supongo que es de tu propio dinero Maldita perra Así me pagas todo lo que yo he hecho por ella Y en cuanto a lo segundo Lamento decirte Que si tengo tan buena reputación en lo que hago Es porque jamás he aceptado un soborno de mis víctimas Y obviamente Tú no podrás ser el primero No me mates Alejandro por favor No me atrevo No, no me managing ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, pues pon mucha atención a lo que voy a decir. Sí, maestro. Comencemos la reunión. Ni ustedes ni yo podemos permitir que las cosas sigan como hasta ahora. ¿Y qué quiere que hagamos, profesor? Malverde es la dueña de todo el pueblo. Hay que trabajar lo que queremos, no es lo que nos imponga. Eso ya lo sabemos. Usted nos lo ha dicho muchas veces. Lo que no sabemos es cómo hacerle. Lo que dice Miguel Ángel es cierto. Ya ve que Pedro se le puso el brinco y amaneció a hogar en el río. Lo que pasa es que él quiso enfrentarse solo a Malverde. Pero unidos hacemos la fuerza. Y era campeón de nado en la comunidad. Por eso les digo, hay que estar juntos. Ni modo que ahogue a todo el pueblo. Esa Carolina tiene que comprar al gobierno. Si no trabajamos con ella o nos moremos de hambre. Al menos lo que nos da, nos alcanza para tortillas y frijoles. El tiempo del caciquismo ya pasó a la historia. Por eso por ley, se merecen un pago justo. Por lo menos, algo es algo. Ustedes como campesinos independientes, pueden vender sus cosechas a quien mejor les pague. Eso es imposible, profe. Lo que usted quiere, es imposible de lograr. Esa mujer no solo se está convirtiendo en la dueña del pueblo, sino de todos ustedes también. No dejen que les llene la cabeza de miedo. Es hora de reaccionar, señores. Pues dirá lo que quiera. Pero yo voy a seguir trabajando para ella. Ya no se presenten a trabajar con Malverde. Se los pido, por favor. Yo necesito ese dinero para seguir pagando a mesinas de mis niños. Conmigo no cuente. Yo tampoco le entro. Me da mucha tristeza no poder convencerlos. Pero ustedes saben lo que hacen. Gracias por haber asistido. Aureliano, ¿por qué te dormiste? Me ganó el sueño, profesor. Andale, ve a tu casa. Aureliano, ve a mi maestro. Que te vaya bien. Tan temprano y en la calle, Fernanda. Lo mismo digo, Carolina. ¿Sigues pensando en si aceptar venir a trabajar conmigo? Nah. Para acabar como todas, aquí en el pueblo, todos sabemos que nada más nos agarras de mercancía. Y luego las tiras como juguetes viejos. Nah. Aparte pagas bien poquito. Pues sí, las voto, pero con suficiente dinero para que vivan tranquilas por muchos años. ¿Qué no es mejor eso que casarse con un campesino mediocre de los que está allí en este pueblo? Pues a mí no me parece. Sabes dónde vivo. Ahí te estaré esperando. Se da recibida como reina. Y no te vas a arrepentir. Lo pensaré. Gracias por la invitación. No lo pienses mucho. Permiso. Vieja loca. A lo mejor después me puedes servir de algo. No. Hola, Daniela. ¿Acaso te molesta mi presencia? Que sí me molesta. Pensé que de tantas veces de decírtelo, lo habías entendido. Y sí, me molesta. Así o más claro. Nadie le habla así a Alejandro Palacios. ¿Y qué vas a hacerme? ¿Matarme? No te tengo miedo. ¿Por qué me tratas así? Tú sabes que te amo. Ya quítate esa obsesión de la cabeza. Ya te dije que de mí no vas a conseguir nada. Así que déjame en paz. Ya tengo muchos años de estarte buscando. Y ya me cansé. Vas a ser mía por las buenas o por las malas. Eso te lo aseguro. Antes muerta. ¿Cómo puedes pensar que yo podría corresponderte si todo el pueblo sabe a lo que te dedicas? Mi trabajo no tiene nada que ver con el amor que te tengo. Tienes el alma negra. No tienes sentimientos ni compasión por nadie. En tu corazón no puede haber amor. Lo que sientes por mí es puro capricho. Tú no sabes lo que llevo dentro. Ni siquiera te imaginas la soledad de mis noches. El dolor que paso al no tenerte junto a mí. Ya. Déjame en paz. Nos vemos. ¡Dios! ¿Qué pasa? ¿Otra vez peleando con Alejandro? Yo no sé para qué te haces tanto del rogar. Es guapísimo y tiene mucho dinero. Además deberías estar agradecida que te insista tanto. ¿Qué dices? ¿Crees que puedo pasar por alto que es un pistolero a sueldo? Nada más por su linda cara y su dinero. Esas son habladurías. Chismes de la gente envidiosa. Alejandro es muy buena persona, Daniela. Yo he hablado con él, por eso te lo digo. Además, si fuera un gatillero, ¿no crees que ella estuviera en la cárcel? No está en la cárcel porque hasta las mismas autoridades echan mano de sus servicios. Se rumora que hasta el mismo presidente municipal lo ha contratado para deshacerse de sus enemigos. Puros cuentos. ¿Y tú qué te los crees? De seguro eso te lo dijo José, ¿verdad? Pues claro, no quiere que pienses en Alejandro porque tiene miedo a quedarse sin novia. Pues aunque fuera un santo, yo no quiero nada con él. Yo al que amo es a José y no tengo ojos para nadie más. ¿Te queda claro? Ay, Daniela, pero si José es un pobretón. En cambio, Alejandro, míralo, se ve que tiene muchísima lana. ¿Eso es lo único que ves en una persona? ¿Su dinero? Entonces, ¿por qué no te vas a trabajar con Carolina Valverde? A ver. Ay, no. Esa sí es mala para que veas. ¿No ves cómo tiene a la bola de gente trabajando ahí como idiotas? Y a los campesinos que les da lo que se le antoja por sus cosechas. Hombre, esa sí es el mismo diablo. Pues lo mismo que sientes tú por ella es lo mismo que yo siento por Alejandro. Bueno, pues si Alejandro me pretendiera a mí, yo no me haría del robo. Yo sería suya por mero gusto. Ay, bueno, ya. ¿Me vas a acompañar al mercado por la comida de las gallinas? Sí, pero primero vamos a hacer el quehacer. Está bien. ¿Qué pasa, Tomás? ¿Por qué esa caga? Vengo del pueblo. El propio general lo deportamos tres veces a la gente. No sé cómo hay gente metiche que se mete en lo que no le importa, pero ese está acabando su propia tumba. Tengo que pensar en una solución rápida a ese problema. Ya viene la temporada de cultivo. Y vamos a necesitar los hombres aquí. Retírate, Tomás. Estaré atrás en la bodega. Con permiso. Ese Quintero es como el ídolo de esos idiotas. Si le hago algo, se me van a echar encima. Yo sé que usted es muy inteligente y sabrá qué hacer. ¿Qué pasa? Adelante, está abierto. Ah, eres tú, Salvador. Siéntate. Y ahora tú, ¿por qué estás tan aguitado? Aquí nomás matando el tiempo. Fui a buscar a Fernanda, pero no hay nadie en su casa. Ahí estaban las dos hace rato. A lo mejor salieron. ¿Qué pasó con Fernanda? ¿Ya te dio el sí? No, es bien necia. Dice que no quiere nada conmigo. Y que está enamorada de otro. Las dos hermanas son iguales. Daniela no se cansa de despreciarme. Ya me enteré que anda de noviecita con el infeliz de José. ¿Qué pueda tener ese desgraciado que no tenga yo? Yo ya le dije que sabré esperar, pero la verdad ya me está llenando mucho de piedritas. Están solas porque quieren, porque idiotas que les rueguen, no les faltan. Me da pendiente que vivan solo las dos, y su papá tan lejos en Estados Unidos trabajando. Por lo menos antes estaba su mamá. Era una protección y compañía para ellas. Ay, pero desde que la señora murió, solo se tienen la una a la otra. Tú y yo, estamos equivocados. No estamos haciendo lo correcto. Mejor nos las deberíamos de robar. No, ¿cómo crees? Nos odiarían toda la vida. Yo quiero a Fernanda la buena. Eres un imbécil. ¿Por qué haces eso? ¿Estás loco o qué? A lo mejor. Pero yo tengo el poder sobre la vida y la muerte. Hemos sido amigos desde niños. Somos casi como hermanos. No estoy de acuerdo con tu forma de ser. Yo decido entre la vida y la muerte. Y si Daniela me sigue despreciando, la mato. Prefiero verla muerta que en brazos de otro hombre. Espero que cambies y recapacites a Alejandro. ¿No será que me tienes miedo? Tú siempre has sido un cobarde. Lo que me da miedo es que ya estás mal de la cabeza. Y crees que puedes decidir sobre la vida de los demás. ¿A qué salvador? Deberías de meterte de cura para que otros escuchen tus sermones. No lo creo. Mejor me voy. No quiero ser tu cómplice. Adiós, cobarde. Adiós, cobarde. Adiós, cobarde. Voy a pedirle a la luna, voy a pedirle yo al sol, que me diga, que me diga por Dios, adónde se fue mi amor. Voy a buscar a mi Cristo, quiero conversar hoy con Él, y pedirle al que todo lo sabe, adónde está mi querer. Voy a pedirle a la luna, al sol, a las estrellas, al mismo Dios, que me dé fuerzas para vivir, porque en mi vida yo quiero seguir. Yo ya le dije a mi corazón, que no sea tonto, no debe sufrir, no me hace caso, no sé qué hacer, pues por su culpa voy a enloquecer. Voy a pedirle a mi Cristo, quiero conversar hoy con Él, y pedirle al que todo lo sabe. Yo ya le dije a mi Cristo, quiero conversar hoy con Él, y pedirle al que todo lo sabe, adónde está mi querer. Voy a pedirle a la luna, al sol, a las estrellas, al mismo Dios, que me dé fuerzas para vivir, porque en mi vida yo quiero seguir. Yo ya le dije a mi corazón, que no sea tonto, no debe sufrir, no me hace caso, no sé qué hacer, pues por su culpa voy a enloquecer. Pues por su culpa voy a enloquecer. ¿Te ayudo mi vida? Hola Fernanda, ¿cómo estás? Voy a ir a hacer unos mandados, al rato te voy a la casa. ¿Qué te pasa mi amor? No me digas que ese infeliz de Alejandro todavía te sigue molestando. Es un necio, no puede entender que no quiero nada con él. Ahorita mismo, voy a ir a buscarlo, y le voy a decir que tú eres mi novia, y que te deje en paz, si no, se las va a ver conmigo. No José, por favor, ya sabes la fama que tiene Alejandro en el pueblo, tarde o temprano se cansará, no tienes por qué llevar las cosas a los extremos. Yo no soy un cobarde, y no me puedo quedar con los brazos cruzados, mientras ese cabrón te sigue molestando. Lo sé, pero prométeme que no harás nada, quiero que me lo jures ahora mismo, ya se cansará, no quiero que te pase nada. Por el momento, no haré nada, pero prométemelo, que si te siga molestando, me lo dirás. ¿Y no interrumpo? Para nada, estaba leyendo un libro. ¿Y de qué era el libro? ¿De comunismo o de socialismo? Ni lo uno ni lo otro. Eso me suena a sarcasmo, Fernanda. Pero no me importa, estaba leyendo una historia de García Márquez. ¿Y tú? ¿Qué haces aquí? Solo quería aclarar mi mente. Es que últimamente se me ocurren muchas tonterías. ¿Ah, sí? ¿Y como cuáles? Imagínese que usted ama perdidamente a una mujer, pero esa mujer ama a su hermano. ¿A mi hermano? Yo no sé si usted tenga una hermana, pero imagínese que tiene uno, y siente un veneno en la sangre recorriéndolo. Pues sí, usted había metido en un tremendo lío, ¿o no? Oiga, ¿y a usted no le darían ganas de matar a su hermano para que esa mujer se fije en usted? No. Lo más seguro es que me haría a un lado. Y me buscaría una mujer para mí. Al final de cuentas, mujeres es lo que sobran en este mundo. Pues sí. Y si mejor me invito un helado para recordar viejos tiempos. ¿Se acuerda cuando me dejaba parada toda la tarde en clase porque hablaba mucho? Señorita Fernanda, ¿le gustaría que la inviten un helado de limón? Claro que sí, profesor. ¿Vamos? Vamos. Patrona, se está terminando ya la reserva. ¿Cómo puede ser? Si sabes que yo sí me etiquilé o no vivo. Con permiso, señora. Bienvenido, Alejandro. Siéntate. ¿Para qué soy bueno, Carolina? Te mandé a llamar porque necesito que me hagas un trabajo. ¿Otra vez? No pensé que fueras a requerir de mis servicios tan rápido. Ahora, ¿a quién hay que matar? Mira, en primer lugar, tenemos que aparentar que fue una muerte accidental. Porque es una persona muy querida para los campesinos de este pueblo. Tú no desconfíes. Soy un profesional. Si el trabajo es muy especial, la paga también tendrá que ser muy especial. Se trata del profesor Quintero. Me ha estado causando muchos problemas. Está haciendo mucho revuelo con los campesinos. Se me están echando encima. Qué interesante. Hoy mismo lo haré. Tómate tu tiempo. No quiero errores. Porque lo que menos necesito es que la gente crea que yo estoy detrás de este asesinato. Tendrás noticias mías muy pronto. Te voy a pagar. Pero recuerda que a mí no me gusta desperdiciar mi dinero. No te preocupes. Yo me lo sé ganar. Con permiso. Con permiso. No te preocupes. Hermanita, ¿cómo sigue de tu dolor de cabeza? ya me tomé otra pastilla estoy tratando de dormir por favor está bien si necesitas algo estaré en mi recámara que descanses tú también deberías de descansar pero en el panteón ay Alejandro le haré para que te hiciesen oye mi vida ya estoy listo vas a querer que te acompañe a San Pedro yo creo que va a ser hasta la semana que entra mi amor Fernanda se ha estado sintiendo mal y no quiero dejarla sola buenos días Daniela ¿qué haces aquí Alejandro? mira ella es mi novia y me molesta que vengas a verla vengo por última vez a decirte por las buenas que te cases conmigo después de hoy todo va a cambiar pues te topas con pared porque doy en adelante si sigues molestándola voy a tener que tomar otras medidas ¿como cuáles? Armado cualquier persona es valiente yo no necesito de armas para enseñarte a respetarme quietos los dos si se van a matar háganlo lejos de mi casa parece un perro rabioso hablo en serio José dame mi arma ya no estás jugando si te la voy a dar pero lejos de aquí iré contigo al arroyo y ahí te la regreso está bien como quieras vámonos por favor deja de hacer locuras no vayas con él él no es de fiar qué le pasa a mi hermana está mal de la cabeza no lo sé pero de hoy en adelante voy a tener que conseguir un arma porque este desgraciado me puede agarrar este venido ya estamos aquí ya dame la pistola ya olvídate de Daniela ella no te ama en cambio yo quiero ser tuya quiero que me hagas tu vida nomás fue verme a mi casa para tratar de convencerme para que me presentara a trabajar con ella Carolina porque de no hacerlo la vieja nos puede perjudicar eso sí lo sabemos que anda haciendo Tomás con los amigos del diablo pensé que estaba de nuestra parte pues él dice que estaba de nuestra parte pero que hay que hacer las cosas de una manera inteligente yo no sé tú pero yo voy a seguir las instrucciones del profesor Quintero porque ella no se tienta el corazón para acabar con sus enemigos yo no voy a parar en el rancho de Valverde hasta que no me dé un buen trabajo eso sí estoy de acuerdo contigo buenas tardes ¿me puedo sentar? si quieres te andaba buscando Alejandro ¿te conozco? no pero yo a ti sí tengo buenas referencias tuyas sé que se te puede contratar para trabajos especiales y nunca quedas mal espero que aquel que te habló de mí también te haya dicho que cobro mucho dinero tengo hasta para apagarte la risa nomás no te rías mucho está bien te creo ¿de qué se trata? el trabajo que quiero que hagas es el siguiente te fue a buscar a tu casa y Daniela me dijo que te fuese con Alejandro ella está muy preocupada tú sabes que te amo Fernando no tengo ninguna oportunidad por eso estoy aquí y claro que no ¿te acuerdas que te dije que estaba enamorada de otro? pues es Alejandro y acabo de ser suya claro que no tienes ninguna oportunidad ¿cómo pudiste? él sabe que te amo lo voy a matar ¿y con qué derecho reclamas? sabes perfectamente que yo no te amo tú sabes que Alejandro ama a tu hermana y te está utilizando y te vas a arrepentir de haberte rebocado con él lo dudo no sabes cómo lo disfruté se van a arrepentir los dos lo juro eres un cobarde y no harás nada le tienes pavor a Alejandro ya te avisé Chaito hasta aquí llegó nuestra amistad Alejandro ese es el rancho de mi cuñado Toribio muriendo él mi esposa quedará como única heredera del rancho y de todas las propiedades que le dejara a su padre lo único malo que ya descubrió mis intenciones contrató personas para su protección eso no es ningún problema entonces manos a la obra nos vemos en la próxima nos vemos en el próximo chico y nos vemos en el próximo chico y nos vemos en el próximo chico por ¿Qué quieres, Emilio? Te daré todo el dinero que quieras, pero no me mates. Lo que quiero es matarte. Tu dinero, de todos modos, lo voy a tener. ¿Qué haces? Me aseguro que nadie quede vivo. Bien hecho. ¿Sabes qué? Qué lástima que Juan no tenía otra pistola para que me vendiera. Ya deja esa loca idea de querer conseguir una pistola. ¿Quieres ser igual que Alejandro? ¿Un asesino? Mejor vamos con las autoridades. Mira, poner una demanda no tiene caso. Todos sabemos que él las tiene compradas. ¿Y qué podemos hacer? Si hasta mi hermana parece estar de su parte. Es mejor que lo sepas. Tu hermana está enamorada de Alejandro. No lo creo. Ella ya me lo hubiera dicho. No te lo diría. Porque ella sabe que tú le interesas al infeliz ese. Por eso es que te tiene mucha envidia. No. No me digas eso. Ella no puede odiarme. Cálmate. Tiene que haber una solución para todo esto. Mira, ahí viene Salvador. Vamos a preguntarle. ¿Viste a Fernanda? Sí. Me dijo que andaba con Alejandro. No le gustó nada que fuera a buscarla y hasta me gustó. Pero ¿cómo es posible? Ese desgraciado es un traidor. Hasta pensé que era mi amigo. Tengo que hablar con mi hermana. Tengo que hacerla entrar en razón. Fernanda está en un plan que no entiende razones. Yo no sé qué va a pasar. Gracias por la información. Nos vemos después. Gracias. La única persona que me ha querido toda la vida ha sido tu mamá. Los demás todos me odian. María. María. Mande, patrona. Te dije que fueras anoche a trabajar en el restaurante. Y no obedeciste. ¿Qué te andas escondiendo? No. Lo que pasa es que mi mamá se puso enferma y la tuve que ir a ver. ¿Sabes qué odio que me mientan? No me pegue. Le juro que es verdad. Me estás mintiendo. Te mandé seguir. Y sé que andas con uno de esos que quieren perjudicarme. Me traicionaste. Por favor, perdóneme. No lo vuelvo a hacer. 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 Mira, María. Te la voy a perdonar por esta vez. Porque si no castigo a los traidores, no van a experimentar. Que sea la primera y la última vez. ¿Entendiste? Sí, señora. Ahora, lárgate. No te quiero ver. Con permiso. No te quiero ver. Por favor, dime que no es cierto lo que dice Salvador. Qué rápido te fueron con el chisme. Pero sí, sí es cierto. Es mi vida y yo puedo hacer con ella lo que quiera. No te voy a reprochar nada. Cometiste un error. Todos lo hacemos. Pero puedes rectificar. Por fin, soy feliz. Y no voy a permitir que tú te vengas a entrometer. Salvador dice que Alejandro me quiere matar a mí. Y a tu hermana también, si no le corresponde. Pero ya veo que eso no te interesa, ¿verdad? Salvador es un imbécil. Igual que tú. ¿Qué voy a hacer? Ese tipo le lavó el cerebro. Ya no hay nada que hacer. Pedirle a Dios que la proteja. Ya perdóname, señora. Por las buenas puedes conseguir conmigo más que por las malas. ¿Vas a hacer lo que yo te ordene? Sí, señora. Repítelo. Sí. Haré lo que quiera. Lo juro. Muy bien. Esperemos si lo que dices es cierto. Anda a trabajar. Y trata muy bien a los clientes. Está bien, señora. Con permiso. ¡Gracias! Vine a buscarte porque quiero decirte la clase de amigo que tienes Salvador le está diciendo a todo el que lo he querido escuchar Que quieres matar a mi hermana y a José ¿Y tú? ¿Qué piensas de eso? Pues, yo estaría mal Para demostrarte mi amor incondicional, yo te ayudo No, gracias Yo nunca he necesitado de nadie para hacer mi trabajo Bueno, entonces, ¿qué te parece? Si pasamos esta noche juntos Aún tengo la piel encendida por tus besos Quiero volver a ser tuya ¡Gracias! Compañeros, ya tengo el escrito que mandaré a los periódicos de la capital del estado Denunciando las actividades ilícitas de Carolina ¿Crees que sí la meterán a la cárcel? Tendrán que hacerlo Ojalá que sí, porque si no ya nos echamos la soga al cuello Ustedes no se preocupen Esta desgraciada explotadora de los pobres Asesina de inocentes Dejará de hacer de las suyas Ya lo verán ¡Gracias! ¡Gracias! Salud ¡urezadio! ¿Halguien que me ayude ¡un doctor! Salud 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 ¡Dócrame por favor! ¡Doctor! Ve la hora que es y no ha llegado Lo peor de todo es que no puedo quitarme de la cabeza La idea de que haya pasado la noche con el infeliz ese de Alejandro Ese desgraciado no se tienta al corazón para quitarle la vida a nadie Yo lo siento por tu hermana, porque la tiene bien agarrada ahorita Y para hacerla entender, me va a costar mucho trabajo que está en un gran peligro Ahora es cuando más echo de menos a mi madre Ella sabría que aconsejarle a Fernanda Nada ganamos con preocuparnos Finalmente ya llegará Además, ella ya es mayor de edad Y va a andar con quien ella quiera Maldita sea, nunca se me había trabado Para todo hay siempre una primera vez ¿Me andas siguiendo Emilio? Pensé que nuestro negocio ya estaba cerrado Yo también, pero no me conviene dejarte vivo Hay muchas cosas en juego Soy más rápido que tú Tu confianza es tu sentencia de muerte La suerte Se destrabó Es estúpido ¿Cómo pudo haber fallado? Le pagué mucho dinero Ahora tendrá que regresármelo La muerte del conserje de la escuela La sospecha del atentado del profesor Quintero Ha alarmado todo el pueblo Lo peor que sospechan Que usted está detrás de todo esto Claramente le dije a ese imbécil Que aparentara que era un robo No lo mató Y ahora eso me ha complicado todo Sí, señora Sí, qué imbécil Vayan a buscarlo Ahora sabrá que conmigo No se juega Y no cometan estupideces De alertarlo Dígale Que Venga porque vamos a planear Una nueva estrategia Llévate a Felipe Y no regresen sin él Quiero mi dinero Y lo quiero a él ¿Entendieron? Sí, señora Como usted diga Así será ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver! ¿Qué haces aquí María? Si tu patrona se entera que me andas visitando, no quiero decirte lo que te va a pasar. Ya se enteró y además me obliga a trabajar en esos lugares. Desgraciada, la voy a refundir en la cárcel para toda su vida. Ella fue quien lo mandó a matar, pero como falló, debe de estar furiosa. Pero aquí la policía dice que Celso tenía una deuda de juego y que por eso lo mataron. Eso no es cierto, ella contrató a Alejandro Palacios para que lo mataran. Sí, pero las autoridades las tiene compradas, jamás la investigarán. A veces creo que mi lucha es de embalde y estoy arriesgando mi vida y mi tiempo por nada. Tiene que haber una manera para acabar con ella. Vamos a encontrar la solución para que esa canalla caiga de su pedestal. Así sea lo último que haga. ¿Dónde está Alejandro? ¿Y por qué habría yo de saberlo? Porque tú eres su amigo y siempre andan juntos. Desde que se han pedido su manzana, tú te vas con nosotros. Con todo gusto. No me toques, yo voy por mil minutos. Bueno María, pues no puedes estar mucho tiempo aquí en la casa. Acuérdate que tu patrona tiene ojos por todos lados. Y si te mira aquí, se nos cae el plan de acabar con ella. ¿Pero yo qué voy a hacer? Creo que debes de seguir ocultando tu desprecio y tu odio por Valverde. Pero te lo juro que lo va a pagar. Arlanda, ¿qué haces aquí? ¿No es María la que trabaja en el rancho de Carolina? Sí, ella es. ¿Qué te trae por aquí? Escuché que casi te matan y pues solo vine a ver si estabas bien. Estoy bien, pero quién sabe por cuánto tiempo. Oye, ¿y será cierto que fue Valverde la que intentó matarte con eso que le andas poniendo a la gente en su contra? Me acabo de enterar que esa desgraciada le pagó a Alejandro Palacios para que lo hiciera. ¿Cómo lo sabes? Pásale y te lo diré. Pásale y te lo diré. ¿Y a este? ¿Para qué me lo traen? Nos encontramos a Alejandro, es tu mejor amigo Él debe de saber dónde está, pero no ha querido decir nada Mira, que si tú me ayudas a localizarlo, ya se va a dar los sobres muy bien Yo ya le dije a estos que no sé dónde encontrarlo, él ya no es mi amigo Bueno, ya que estás aquí, platícame, ¿qué sabes de él? ¿Tiene novia? Mire, yo no tengo por qué darle ninguna información Yo creo que sí, ahorita vas a hablar Con permiso ¿Está Daniela? No, no está ¿Y tú para qué la andas buscando? Creo que eso a ti no te importa Claro que me importa, pues si soy tu mujer Yo no tengo compromiso con nadie Lo que pasó entre tú y yo fue algo pasajero Producto de las circunstancias En la única que estoy interesado es en tu hermana No me puedes hacer esto, Alejandro Tú me dijiste que lo ibas a olvidar Que solo era un capricho para ti nada más Por eso yo me entregué a ti Ya te di lo que querías, ¿no? Ahora déjame en paz Te vas a arrepentir, infeliz De mí nadie se burla Cuida tus palabras Cuida tus palabras Porque no me conoces por las malas A mí tampoco me conoces por las malas Ya sabrás de mí Te vas a arrepentir, infeliz ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si me quedo, estoy segura que esa infeliz va a terminar matándome. ¡Maldita Daniela! ¡Maldito Alejandro! ¡Maldita Daniela! 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 de este pueblo. Y supongamos que te pudiera ayudar, ¿qué ofrecerías a cambio? Porque sabes que me ayuda, no será gratuita. Lo que siempre has querido, que trabaje en tus negocios. Yo sé que quieres matar al profesor, yo te lo puedo traer, yo sé cómo hacerlo sin que nadie se dé cuenta. Acepto. Pero primero, me traes al profesor. Y después, hablamos detalladamente de lo demás. ¿Te parece? Me parece. Solo necesito que me prestes a uno de tus hombres. Ya demasiado comprometida estoy con las estupideces de Alejandro. Si llegan a relacionar a uno de mis hombres con el profesor Quintero, ¿se pondría peor la cosa? Nadie lo va a ver. Solo necesito que me espere ahí en el arroyo y yo voy a llegar con el profesor. Espero que sepa lo que estás haciendo, porque no necesito decirte lo que te pasaría si cometes un error. Te voy a demostrar lo lista que puedo ser. Tomás, Felipe. Felipe. ¿Qué es lo que te pasa? Traigan a Salvador. ¡Fernanda! No está, pero estuvo aquí. Todavía huele a su perfume. Quiere decir que está bien, pero entonces hay que esperarla aquí para poder hablar con ella y a ver si la podemos hacer entrar en la zona. ¡Profesor! 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 ¡Ábrame, por favor! ¡Por favor, ábrame! ¡Profesor! ¿Qué tienes, Fernanda? Por favor, ayúdame. Daniela se cayó en el arroyo y se golpeó la cabeza. ¿Cómo pasó? Por favor, por favor. En el camino te cuento, por favor, acompáñame. Siéndelo ahí. ¿Qué crees, Salvador? Ya no me sirve de nada. No me mates, Carolina, por favor. Ten piedad de mí. Ya veré. Muchachos, vámonos a la bodega. No quieres usar mi casa. Traigan a María. ¡Ja, ja, ja! Aquí está María, patrona. Felipe ya se fue con Fernanda. Ok. ¿Por qué, María? Creí que tú y yo habíamos llegado a un buen arreglo. Puede que te perdone la vida. Si me pides perdón y me convences. No seas cobarde, eres una mujer. Déjala. Es una víbora. Pero dime, ya que tanto la defiendes, ¿estás dispuesto a recibir su castigo? Puedo hacer un trato contigo. La dejaré ir. Lo respetaré. No le haré nada. Te lo juro. Pero a cambio, tendrás que ser tú el que reciba su castigo. No puedes hacer eso. ¿Quién crees que eres para disponer de los demás? Ja, ja, ja. Tengo que tomar eso como un no. No aceptes. De todos modos, esta desgraciada terminará matándome. No caigas en su juego. Ella solamente se divierte con nosotros. Tú tienes la decisión. Puedo matarla ahora mismo. Y liberarte de la carga que representa la responsabilidad. Ja, ja. Si no hablas, daré por entendido que no aceptas el trato. Y la mataré. Se me ocurre una mejor idea. Ja, ja, ja. Desamárralo. Mátala. ¡No! ¡Mátala! ¡No! ¡Mátala! ¡No! Mugre infeliz. Ya lo pagarás con Dios. Desgraciada, maldita asesina. ¿Asesina? Ja, ja, ja. Tú la mataste. No sé por qué demuestras tanto odio hacia mí. Si al final somos muy parecidos o no. Ja, ja, ja. Sáquenla de aquí. A mí no me gustan los muertos. ¡Mátala! 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 Estoy tan arrepentida de haberla traído aquí Yo fui quien la convenció de venir a la arroya Yo solo quería hacer las paces con ella Y decirle que la quiero mucho No te culpes Lo importante ahora es ayudarla y llevarla al hospital ¿Falta mucho para llegar a donde está? No, ya es aquí adelante Pues vamos Estoy empezando a pensar que ya no me sirves de nada Pero como ya mataste a María No te puedo dejar Vaya contratiempo o no No sé dónde está Alejandro Pero él está obsesionado con Daniela Moncada Daniela Moncada, claro ¿Cómo lo pude pasar por alto? ¿Ya oíste Tomás? Después de todo no es tan imbécil Ya empieza a negociar su vida No te preocupes No te preocupes Yo también haría lo mismo Vivo puedes hacer muchas cosas Muerto Solo convertirte en cenizas Ve con dos de los muchachos por Daniela Moncada Y la traen para acá Y la traen para acá Sí patrona Ya te van a venir a hacer compañía Para que no estés tan solito No te preocupes No te preocupes No te preocupes Pero tal vez la tenía una Así que estáis tan solito No te preocupes 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 Quiero que comas algo, porque no has comido desde aquí Es que ya no aguanto esta preocupación Siento algo aquí en el pecho Como si algo muy malo fuera a pasar No le va a pasar nada Así que ya deja de tener miedo Quiero que comas, porque no quiero que te me enferme Además, tu hermana si comanda Va a hacer lo que ella quiera Así que por favor, te aleja de preocuparte Está bien, tienes razón Vamos ¿Qué pasa? ¿Qué significa esto? ¿Dónde está Daniela? ¿No adivinas? Por ti, me van a dar mucho dinero Hice un trato con Carolina Valverde Y además, me van a ayudar a llevar a cabo mi venganza Estás loca de remate Solo así puedo explicar esto que hiciste Jálale, ya le entregarás cuentas a la patrona Y además, me van a dar mucho dinero Bájense. ¿Qué se les ofrece? ¿Qué quieren? La señorita se va con nosotros. ¿Y eso por qué? Diga a Alejandro que si quiere ver a Daniela, vaya por ella. Súbenla. Quieto o se muere. ¿Qué se me? ¿Qué se me? ¿Qué se me? Aquí está señora. ¿Tú qué haces aquí? De él fue la idea de traerte para echar el guante al traidor de Alejandro. Ya la tienes, ahora déjame ir. Tú no me vas a dar órdenes a mí, mi feliz cobarde. ¡Cobardes! Los dos son un par de cobardes. Tus bravuconadas no te van a durar mucho, porque de hecho le prometí a tu hermana Fernanda liquidarte a ti, Alejandro, porque los dos la han hecho muy desgraciada. ¿Dónde está Fernanda? No comas ansias, ya llegará. Tenernos aquí es un delito. Esto es el colmo. Gobernados por una asesina. Vigílenlos y cuidado con el malnacido de Alejandro. Desgraciado, por tu culpa la gente de Carolina se llevó a Daniela. ¿Qué dices, idiota? Me dijeron que si quieres volverla a ver, que vayas por ella. Yo no sé por qué chingados nos metes en tus problemas. Valverde no le hará nada por el momento, pero yo iré por ella. Te equivocas. Vamos a ir los dos. Como quieras. Pero si quieres ir, te voy a dar una pistola. Te voy a dar una pistola. Maldita, no te saldrás con la tuya. Ya cumplí con mi encargo. Ahora tú cumple con el tuyo. De hecho, yo ya empecé, querida. Aquí tengo a tu hermana. ¿Qué ganas con mi muerte? Si mucha gente te odia. Si no lo hago yo, otra gente lo hará. No tengo prisa. Empezaré por ti. E irán cayendo uno por uno. Ojalá y te pudra hacer en el infierno. Vas a terminar rogándome y suplicándome que te mate. Te voy a hacer sufrir lo que nunca imaginaste, desgraciado. Eres una desgraciada. Tú y yo hacemos muy buena pareja. Qué bueno que vas a trabajar conmigo. Yo encantada de la vida. Nos vamos a divertir mucho. Ya lo verás. Vamos, para que saludes a tu hermanita. Ahí te lo encargo, Felipe. Sí, señora. No. No. Gracias por ver el video. Me voy a acercar. Tú quédate aquí. Yo te hago señas cuando puedas salir. Es que no puedo creerlo. Tú sabes que te quiero. Eres mi única familia. ¿Cómo puedes creer que yo deseaba tu sufrimiento? Además, Alejandro es un asesino. No te conviene. A mí no me importa. De todos modos te voy a matar. Nada más estoy esperando que llegue él para matarlos juntos. Pues aquí estoy. No tendrán que esperar mucho. ¿Por qué tanto lío, Carolina? Tú sabes que yo soy derecho. Nunca quise robarte tu dinero. Nomás estaba esperando una oportunidad para cumplir con el trabajo que me encargaste. A mí dame mi dinero y te puedes ir. Oye, no. Ese no fue el trato. Tú no te metas en mis negocios. Desgraciada. Infeliz. ¿Dónde vas, Palomita? Yo ya no soy mi patrona. Deja ir a Daniela. Yo te daré tu dinero. Y además, te cumpliré tu encargo. ¿Sólo dejo ir a Daniela? Fernanda, no te importa. Con razón te odia tanto. No me iré a ningún lado sin mi hermana. No seas imbécil. Vete ahora. Te estoy dando la oportunidad. Ya te dije que no me iré sin ella. Ya te dije que no me voy a ir contigo. Aléjate de esta víbora. Que lo único que quiere es verte muerta y bajo tierra. No. Ella no es así. Eso es por la maldita influencia de este infeliz desgraciado. Pero yo la conozco. ¿No son divertidas las dos? Tan tarada una como la otra. Ya deja de jugar. Esto es entre tú y yo. ¿Y qué quieres que yo haga? Ya le he dicho que se vaya y no quiere. Si quieres, ven y llévatela cargando tú mismo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ya me lo sospechaba, bastardo traidor. ¡Tenemos que huir rápido! Yo no voy a ir contigo a ningún lado. ¡Camina! ¡Fernanda, por favor! ¡Cállate y camina, estúpida! Siempre se falla una primera vez. ¡Y tú me fallaste! Te metiste con lo que más amo. Y eso no te lo voy a perdonar. ¿Me regresas mi dinero o te mato? El dinero no me importa, pero mi vida sí. ¡Gracias! 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 ¡No te sedeseseseseseses! Perdóname. Perdóname. Maldita seas. A la que quería matar era ti. No, Alejandro. Yo lo amaba. No me importa. Lo bueno que traigo en el vientre, el fruto de nuestro amor. Sácame de aquí, te lo explico. Sácame de este maldito lugar que solo tiene veneno en la sangre. No, Alejandro. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!